¡Suscríbete al canal! ...estaremos en el minuto de silencio, Oscar Reina, Gerson López, Herbert Paz y Alberto Batz, los que buscarán impartir justicia. El integrante de junta directiva del conjunto del Deportivo Maracateco, con el mayor de los respetos, le decimos adiós a la previa que se venga el fútbol por comunicaciones iras. Un castrillo, Machaca, Humana, Rafa, Gordillo, Márquez, Errarte, Lombardi, Bajo Central al marcarlo todo y hasta en la recta final mostrar tarjetas amarillas. Esto es un avance prometedor donde Kendall Errarte desaprovecha una enorme oportunidad, está mal parada la defensiva del equipo del Deportivo Maracateco, que lo ha ganado todo en pelota aérea ofensiva. La primera no la llena al 100% Cunningham. Y esto ha sido una constante, por eso le mostraron tarjeta amarilla a quien la comete acá a Jonathan García. No por esta infracción, sino por la reiteración de entradas como esta sobre Maximiliano Lombardi, sobre todo. Centro a segundo palo, Irasun para el córner, intentó ser servicio lateral. La polémica en el partido era de evolución de cortesía, Vargas no lo entendió así. El reclamo primero de patada que se marcó como falta de Wilmer García, el reclamo de Manuel Moreno, tanto el 15 como el elemento con el número 3 de Comunicaciones y de Malacateco de forma respectiva se fueron con tarjeta amarilla. Una más sobre Lombardi, Reina decía al descanso, vamos a la pausa al volver juego. Para el cuadro del toro fronteviso, repasamos los números del encuentro. Dos a cero en cuanto a los tiros de esquina, ambos fueron para el equipo local. En fueras de lugares solamente uno marcado para comunicaciones, 15 infracciones, 3 tarjetas amarillas. Manuel Moreno al 36, Jonathan García al 44 por el local, por la visita a Jorge Vargas al 36. Doble amarilla que derivara en roja o roja directa no existió. Y el partido hasta en posesión nos demuestra lo equilibrado que fue en el 51 a 49. No hay posesión de pelota para el toro fronterizo. Los resultados de ayer, Sikinala 1 a 0. Esta irasun de puños, buscó el servicio lateral, la mandó al tiro de esquina. Malacateco fue más, pero por tener la pelota, pero con falto de claridad y de calidad. Le sale un churro, beneficio de las manos de irasun a quehacer. Esto se marcó como tarjeta roja. Ya he dado mi opinión al respecto, para mí condiciona el partido. Minuto 57, roja de manera directa. Y acá podemos empezar a ver lo que fueron los anuncios de lo que sería más adelante el gol. Inexistente la marcación por izquierda, ya sin volantes de recuperación. El equipo partido físicamente entregado, extenuado, por jugar en esta cancha, por el tema, por supuesto, de tener un elemento menos. Y la forma en que se anuló al número 10 fue esto. Para mí, Techera se tuvo que haber ido expulsado antes. Y no al minuto que lo hace. Que está bien que fuera expulsado, porque al final de cuentas es por doble a María. Pero me parece que desde el minuto 70, tuvo que haber visto la segunda tarjeta María. Y acá el gol. El momento más importante del minuto 85, Longo levantó un centro. La defensiva, la rechaza, se encuentra a Jonathan García. Levanta un centro. Comentaba recién lo de Javier Irasun, que interpreto que piensa que va a ir a segundo palo. Y por eso su movimiento de a poco retorna. Y da un paso luego de tres, de haber dado hacia afuera. A ver si tratamos de platicar acá con jugadores del equipo de comunicaciones. Maximiliano Lombardi, te molestamos un minuto por acá. ¿Qué nos platicas? Bueno, al final se luchó, se quedaron con 10. Y esto me parece, les complicó al final para poder sacar puntos. Sí. Sabíamos que iba a ser duro, pero bueno, está. Hay que darle, no queda otro. Ahora, bueno, a seguir trabajando, porque se viene el torneo de Copa a mitad de semana. Sí, sí, esto sigue. Falta mucho todavía y estamos ahí. ¿Cómo se analiza el partido de hoy? Nada, partido hasta la puchó en uno, después la puchó en otro. Bueno, suerte. Gracias. Bien ahí, el equipo de comunicaciones, Willy Olivera, pues nos va a atender por acá y escuchemos sus palabras luego de lo que es esta derrota. Se tenía que haber ido también con la barrida que hace de atrás mucho antes, ¿verdad? Y no se fue. Entonces, no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo se analiza el partido, profesor? Bueno, creo que no. Creo que no lo vi parejo. O sea, tenía que pitar igual para los dos lados. Pero bueno, ahora ya no podemos hacer nada. Lamentablemente estábamos haciendo un gran esfuerzo, aguantando bien el resultado y en la última de una jugada nos cae el gol, ¿verdad? Profesor, lo vimos muy tranquilo, casi en los 90 minutos, pero cae el gol y... Sí, porque estaba controlado el partido. Estábamos bien, incluso en el primer tiempo tuvimos alguna llegada, en el segundo tiempo la expulsión es muy tempranera y eso no nos ayuda en nada. Profesor, se suman ya siete partidos que el equipo de comunicaciones no saca puntos acá de este estadio. Sí, 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 pero sabemos que es una cancha difícil, un equipo que juega bien y la circunstancia hoy creo que si hubiéramos estado 11 contra 11 hubiera sido diferente. Ahora pensar en el torneo de Copa a mitad de semana. Sí, pensar en el torneo de Copa y en Siquinalá y bueno, y tratar de recuperarnos con el desgaste que tuvimos hoy y ver que estemos lo más rápido posible pronto. ¿Cómo se toma el torneo de Copa, profesor? Con seriedad, con seriedad, como es todo lo que afronta comunicaciones. Bien, ha sido el técnico del equipo de comunicaciones, Willy Olivera. De esa manera, el gol de la victoria para el conjunto de los toros fronterizos. 1 a 0, 4 a 12 en la relación de disparos a gol. En tiros de esquina, 5 a 1. Ambas estadísticas, mayoría para Malacateco en fueras de lugar, solamente uno por equipo en infracciones, 28-16 a 12, 7 tarjetas amarillas. Muchos jugadores estarán suspendidos, dos rojas. En total, una por equipo y 54 a 46 en cuanto a la relación de las tarjetas amarillas. Recordamos los resultados. Siquinalá, 1 a 0 sobre Iztapa. Cobán Imperial cayó, 0 a 1 con Guastatoya. Los rojos, 1 a 0 sobre Iztapa. Cortó, 1 a 0, 45 Zur climate. Gracias.